Sé que han visto tal vez cientos de dibujos de este tipo, me refiero a dibujos realistas con lápices de color. Hola amigos mi nombre es Joss y en este vídeo te mostraré que si te lo propones lo puedes lograr. Antes de continuar te invito a suscribirte, dejar un like y un comentario para que no te pierdas mi contenido que yo sé que más de algo te ayudará a mejorar en tus dibujos. Hasta hace poco yo tenía mucho miedo, si escucharon bien, miedo pero de usar mis lápices de color en dibujos realistas. Temía chorrearla porque no sabía mucho de cómo pintar la piel o todo un dibujo con lápices de color pero al final me atreví a dar ese paso y pues yo sé que me falta muchísimo por mejorar pero ahora estoy seguro que la práctica y la constancia me hará ganar experiencia y confianza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!